Bueno Bueno, entonces estaríamos más o menos en hora Así que, bueno, formalmente les doy la bienvenida a todos Les agradezco mucho por haberse sumado a esta invitación A este ciclo de seminarios que iniciamos en este año De esta red, que es una nueva red Que creamos a fines del año pasado Así que, bueno, muy contentos de estar inaugurando con actividades Y esperando que cada vez haya más actividades para difundir Y en el que participamos cada vez más personas Ahí veo que hay mucha gente de distintos lugares del país Gente de Perú, así que, bueno Muy contenta por la convocatoria en este febrero En este inicio de año Voy a empezar presentando la pantalla Compartiendo Bueno ¿Se ve bien ahí? Bueno, entonces, como les dije recién Este es un ciclo de seminarios que denominamos Plantas MAC O plantas medicinales, aromáticas y condimenticias Mil caras, mil usos Este va a ser entonces el primer seminario Que va a estar dado por el doctor José Luis Cabrera Que se denomina estudio químico-farmacológico De plantas bioactivas de la flora autóctona argentina Y como para hacer una breve presentación del doctor Cabrera Él es investigador principal de CONICET Es profesor de emérito de la Universidad Nacional de Córdoba Desempeña y funciona como titular de farmacognosia En la Facultad de Ciencias Químicas Tiene más de 100 publicaciones científicas Y ha sido director de numerosos proyectos de investigación Financiados por CONICET, CONCIT Entre otros Y ha recibido varios premios y distinciones De los cuales destacamos el premio de química Dado por la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba El premio a Mercosciudades de Ciencias y Tecnología Dado por la Dirección de Promoción del Desarrollo Económico De la Municipalidad de Córdoba Y una distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación Al cual adhirió también el Honorable Consejo Directivo Y el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba Bueno, sin más Le vamos a dar lugar entonces a José Luis Para que nos haga su presentación Me voy a dejar presentar Ahí está Bueno, muchas gracias Bani por la presentación Y bueno, les quiero comentar El tema que voy a dar está relacionado a las plantas medicinales Y como todos saben El tema de plantas medicinales es sumamente amplio Que puede estar Perdón José Luis, te interrumpo un segundito Les voy a pedir a todos si quieren apagar cámaras y micrófonos Por las dudas Para que no haya distracciones o cosas así Perdón que no lo hice antes Ahora sí Pero me estaban escuchando bien O sea, la voz es clara Sí, sí, perfecto A vos sí se te escucha muy bien Así que era para prevenir distracciones y ruidos Todos si pueden apagar sus cámaras y micrófonos Menos José Luis Bueno, como les decía El tema que les voy a comentar Se ha referido a las plantas medicinales Y también Les comento que ustedes saben Que el tema de plantas medicinales Es muy amplio De manera que hay varias Formas de abordarse a este tema Lo hacen desde el punto de vista de la etnofarmacología Desde la etnobotánica De la etnobotánica en plantas medicinales Y el grupo nuestro de investigación Tiene una modalidad Que es la de abordar desde el punto de vista de la farmacognosia ¿Qué es la farmacognosia? Bueno, la farmacognosia es un área de las ciencias farmacéuticas Que es en realidad un mix Es una mezcla entre química orgánica Farmacología Y también toca partes de, por supuesto, de botánica Y este grupo de investigación Está integrado por más o menos 15 personas Y tenemos doble dependencia Por una parte Somos dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba A través de la Facultad de Ciencias Químicas Y por otro lado También pertenecemos al CONICET A través del Instituto Multidisciplinario De Biología Vegetal El INVI El tema de investigación que tenemos Está un poco Clamado en el título Que tiene esta presentación Que dice Estudios Químicos Farmacológicos Las plantas bioactivas De la flora autóctona De Argentina Lo que nosotros consideramos Plantas bioactivas Cuando hablamos de ellas Hablamos tanto De las plantas medicinales De uso tradicional Como también De las plantas Que son tóxicas Porque obviamente Las plantas tóxicas Tienen principios activos Que si le podemos encontrar Una ventana terapéutica Puede ser aplicada A alguna Patología en especial Dentro de De los De los estudios Que estamos haciendo Tenemos varias líneas De investigación Que se están desarrollando Algunas desde hace mucho tiempo Y otras que son recientes Las que espero Comentarles a ustedes Son Estudios que estamos haciendo Por ejemplo En especies del género Claveria Que es de la familia De las ateráceas Especies del género Heterofile Que Pertenece a La familia De las ateráceas Especies de Del género Dalea Que pertenece Al género De la familia De las ateráceas Y también Bueno Una planta Muy especial Que es el Tamarirus Agruro Que en sí misma Tiene muchos temas Para Para comentarlo Para comenzar Con esto Los estudios Que estamos Desarrollando Con Voy a comenzar Con Flaveria Con especies De género Flaveria El género Flaveria Está constituido Aproximadamente Por 22 Especies Que son Mayoritariamente Americanas En la Argentina Solamente Encontramos Dos especies Que son La Flaveria Virentis Y la Flaveria Humana Estas Especies Tienen los nombres Comunes Nombres vulgares Depende de la región Donde se las encuentre Y lo van a encontrar Con los nombres De Fique Valda Mataguzano Chasca Etcétera Una serie De nombres Que se las conoce Y tienen Usos en la medicina Tradicional Que son Muy variados Son Demasiados Para mi gusto Pero bueno Para Esos son los que se comenta Que son Digestiva Estimulante Hemenagoga Anticéptica Antifabril Permífuga Se utiliza Para enfermedades De la piel Y es También utilizada Como contraveneno De vida Estas Dos especies Claveria Videntis En pantalla Tienen Claveria Videntis Tanto como Claveria Humani Tienen su hábitat Desde Aquí en la Argentina Desde Córdoba San Luis Mendoza San Juan La Rioja Y se extiende Hacia el noroeste Hasta Salta Y Jujuy Pero continúa Su hábitat Y llega Hasta el sur De Estados Unidos Pero aquí En la Argentina Solamente tenemos Claveria Videntis Claveria Humani La otra Que también Hemos estudiado Que es la Claveria Humani Que van a ver Que En En los libros De referencia En cuanto Se refieren A esta A esta Planta La mencionan Siempre Como Claveria Videntis No como Claveria Humani Lo que pasa Es que Esta especie Recientemente Ha sido Elevada Al rango De Especies Antes Era una Variedad De Claveria Videntis Antes Se llamaba Claveria Videntis Variedad Angustipoli Y entonces Los libros Que hacen referencia Que todavía No tienen Localizado Este nombre Confunden Y nombra A las dos especies Como si fueran Una sola Ambas Las llaman Claveria Videntis Nada más Que no tiene Hojas anchas Y la otra Tiene Perdón Hojas anchas Y la otra Tiene hojas Angostas La variedad De 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 Entonces Por eso Confunde Porque Los nombres Los nombres Vulgares Que recibe Es el mismo Que Claveria Videntis Claveria Humanica También se la conoce Como Fique Valdas Matalusanos Chasca Etcétera Y las propiedades Medicinales Son las mismas Que se le atribuyen A Claveria Videntis Bueno Esta fue Digamos Una de las primeras Especies Que comenzamos A estudiar Hace ya Mucho Tiempo Porque Allá lejos Y hace tiempo Fue mi tema De tesis Doctoral Comencé Estudiando Estas Estas Dos Especies Por Teniendo como Director Al doctor Ramón Giuliani Quien me Encomendó El trabajo De estudiar Los flavonoides Que tenían Estas dos Especies Los flavonoides Para los que No lo tienen Muy en cuenta Y hago un Recordatorio Son los pigmentos Colorantes Que tienen Las plantas Que principalmente Son visibles En las flores Pero también Los encontramos En las hojas En los frutos Y en algunas especies También Se encuentran En las raíces Las estructuras La familia De los flavonoides Es muy amplia Y tiene mucha Variabilidad En cuanto a la estructura Aquí Hay algunos Que son Hay aglicócidos Hay aglicones Hay premilados Hay chalconas Hay agronas Hay isoflavonas Etcétera La familia De los flavonoides Es sumamente amplia Bueno El estudio Que realizamos Sobre ambas Especies Dio como Resultado Una Cantidad Bastante apreciable De flavonoides Encontramos Tantos flavonoides Como aglicones Glicócidos Pero Lo más importante Lo que llamó la atención Es que tenía una gran cantidad De flavonoides Sulfatados Estos flavonoides Sulfatados En ese momento Cuando los comenzamos A estudiar Eran Muy raros De encontrar Hacía muy poco Que habían comenzado A conocerse De manera Que encontrar Tanta cantidad De flavonoides Sulfatados Con estructura Que se Mencionaban Por primera vez En la familia De flavonoides Fue realmente Un impacto Importante Para nosotros Elucidamos Las estructuras De ocho Flavonoides Sulfatados 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 Derivados De un aglicón Que es la quercetina Y otros Que eran derivados De la isorrametina También esto es importante Aclararlo Porque Los flavonoides Sulfatados Que encontramos En Claveria Evidentes Son derivados De la quercetina Mientras que Los flavonoides Que encontramos En Claveria Humani Eran derivados De la isorrametina Eso hace Que Desde el punto De vista Quimiotaxonómico También Confirma Que se trata De dos especies Y no que una Es variedad De la otra Bueno Teniendo Habiendo publicado Estos resultados Que han tenido De los flavonoides Sulfatados Al poco tiempo Me llegó Una invitación Del Doctor Jean Bubarma Que es un Profesor De la Facultad de Medicina De la Universidad De Mérida De Estados Unidos Que Me proponía A unirme A su grupo Para trabajar Llevando Por supuesto Los flavonoides Sulfatados Que yo había Aislado Aquí en Córdoba Porque él Era Uno de los Que descubrió O de los primeros Que comenzó A estudiar La acción Que tenían Los flavonoides Sobre una Aldosa Perdón Sobre una enzima Que la aldosa Reductasa Que es la enzima Que provoca Cataratas En pacientes Diabéticos Llevándolo A disminuir La visión Y en casos Agudos A la ceguera Entonces bueno Me fui para Estados Unidos Para trabajar Con el Doctor Barma Y Comencé A estudiar Y a trabajar Sobre la División De los flavonoides Sulfatados Aquí le he puesto En pantalla Muy prematuramente Que el flavonoide Que fue la estrella Digamos De todos los que se ven El acetil Trisulpato De carcetina Y bueno El trabajo Consistió en eso En ver la actividad Que tenían Estos flavonoides Sobre la aldosa Reductasa Si permitía Inhibirla ¿Por qué? Resulta que En los pacientes Diabéticos Además de tener Una alta concentración De glucosa En sangre También tiene Una alta concentración De glucosa En el humor acuoso Del ojo Y esa alta concentración De glucosa En el humor acuoso También lo transmite Al cristalino Y en el cristalino Es donde se encuentra Esta enzima Que es la aldosa Reductasa Que es la que pasa La glucosa Al polialcol Que es La El sorbitol El sorbitol No tiene Las mismas propiedades Que tiene la glucosa Es decir No es tan soluble En agua Como en la glucosa Y tampoco tiene La capacidad De permeación De membrana Que tiene la glucosa De manera que A medida que pasa El tiempo Se va acumulando La concentración De sorbitol En el cristalino Aumenta también La presión osmótica Y comienza a precipitar Se sobresatura Y comienza a precipitar También Cristales de El sorbitol Esto de De precipitar El sorbitol De romperse Células Que pertenecen A la membrana Por La alta presión osmótica Hace que el cristalino Deje de ser cristalino Y pase a ser opaco Y esa opacidad Que se le da Al cristalino Es lo que se conoce Como cataratas En pacientes Diabetes Bueno Estuve dos años Trabajando Con el doctor Barma E hicimos Varios ensayos Que fueron Tres Cuatro ensayos Tres fueron In vitro Y el último El que cerró Todo Fue El estudio El primer El primer ensayo Que se hace Con esto Para determinar El porcentaje De división Que produce La flavonoide Es a través De una técnica Espectrofotométrica Esta técnica Espectrofotométrica Es Digamos La más sencilla De todos Que se debe utilizar Porque se pone En contacto Directo El flavonoide Con la Enzima Y a través De Resultado Espectrofotométrico Que nos da El aparato Especialmente Diseñado Para eso Nos dice El porcentaje De inhibición Que esa Que ese Flavoroide Venía Sobre Sobre La enzima Y Aquí van a ver Que Tienen unas letras Al lado De los Flavoroides Que he utilizado Con la letra A Son Los referentes Uno que es Inhibidor A dos A dos De tasa Sintético Otro natural Que es la Crecetina Lo que tiene La letra B Son los que yo llevé Desde aquí De Córdoba Los derivados Subbatados Y Los de las letras Que tienen C Son I C Derivados Semisintéticos Agregándole Grupos Acetilos Porque vimos Si vemos Aquí en la tabla En ese primer ensayo El que mejor Inhibición Producida Sobre la Dos A De La De La Este Flavoroide Acetil Trisulfato De Acetil Por eso Que la idea Bueno Si el acetil Está presente Y presenta La mayor Inhibición De la Enzima Bueno Sinteticemos A través De Una reacción La quinta Orgánica Y Agregamos Acetilo En los Oxidilos Que quedaban Libres En los Espacios De Subbatados La Indivisión Que Provocaron Estos Flavoroides Especialmente El acetil Trisulfato Y Los derivados Semisintéticos Fue Bastante Grande Vean Que El Porcentaje De Inhibición Está Dado En el Orden Del 10 A La 7 Molar Es decir En décimas De En el orden Décimas De Microgramos Yo producé La Inhibición Del 100% De La Enzima Y Centésimas De Microgramos También Tiene Un Importante Valor De Inhibición Y En Nanogramos También Tenía Algo De Actividad Escritoria Bueno Este Fue El Primer Ensayo Exitoso Y Que Nos Entusimos Para Seguir Con El Siguiente El Siguiente Ensayo Fue Un Poco Más Complicado Porque Se Trató De Hacer Cultivo De Los Cristalinos De Rata Estos Cultivos De Cristalinos De Ratas Se Hacen Por Cápsula De Petri Se Sacaba El Cristalino De Las Ratas Sacrificada La Rata Le sacaban El Ojo Y Del Ojo Le sacaban El Cristalino Y Lo ponían En La Cápsula De Petri Con Un Caldo De Nutrientes Apropiados Para Y Con Un Exceso De Glucosa Para Permitir Que Trabaje La Aldosa Reductanza Dentro De Cristalino Que Estaba En El Medio Y De Los Dos Cristalinos De Cada Rata A Uno Le Agregaba Una Cantidad Determinada De Concentración Determinada De Flavonoides Y Al Otro No De Manera Después Que Se Hacía La Incubación Pasaba El Tiempo Se Sacaban Los Cristalinos Y En Cada Uno De Ellos Valoraban Por Tematografía Gaseosa La Cantidad De Sorbitol Que Había En Cada Uno De Esos Cristalinos Había Tenido El Flavonoide Que No Tenía El Flavonoide De La Diferencia De Cantidad De Sorbitol Que Teníamos De Cada Cristalino De Ahí Sacaba El Porcentaje De Inminución Que Producía El Flavonoide Bueno Como Vemos En Esta Tabla El Acetil Trisulfato De Percetina Seguía Haciendo Que Mejores Resultados En El Caso De Haberlo Probado En Cultivo De Rata De Lente De Rata Otra Vez Fueron Resultados Excelentes Fíjense Que Disminuyó Un Poco La Concentración Necesaria Para Individar El 65% Y El Orden De Los Microgramos Que Estaban Utilizando Con Este Resultado Bastante Alentador Proseguimos Con El Siguiente Estudio De Cultivo Donde Aquí Se Hizo También Un Estudio De Cultivo De Cristalinos Pero De Humano No De Rata Sino De Humano No Me Pregunten Exactamente Donde Doctor Barma Sacaba Esto Pero Él Hablaba Por Teléfono Y A las Dos Hora Estarían En Laboratorios Los Cristalinos Humanos En El Cultivo Ya Colocado Lo que teníamos Que hacer Era agregarle Exceso De glucosa Y A uno De los Cristalinos De Estabonoide En la Concentración Determinada Y en el Otro No Y Bueno Y se Repetía Sacábamos Mediemos Valorábamos La cantidad De De Sorbitol Que se Formaba En cada Uno De Ellos Por Diferencia Sacábamos La Inhibición Que Inesperadamente Claro Las Fisiologías Son Distintas La Del Ojo Humano Que La Ojo De Rata Pero Inesperadamente Las La Inhibición De Los Flavonoides Este Fue Mayor Que La Que Presentó En Los Términos Rata Fíjense Que En 10 La Menos 5 Molar O C Estamos Hablando De Décima De Microgramos Inhibía El 100% De 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 Enzima Y En El Orden De Los Micromolares También Un 85% Y Así Hasta Llegar A Los Nanogramos Tenía Todavía Este Flavonoide La Actividad De Inhibir A La Enzima Bueno Todo Venía Fantástico Recuerde Que Esto Bueno Lo Cuento En 3 Minutos Pero Recuerde Que Todo Esto Se Hace Por Triplicado Con Cada Uno De Los Flavonoides Lleva Bastante Tiempo De Convertar Un Resultado Teniendo Habiendo Tenido Estos Tres Resultados De In Vitro Y Que El Mejor Flavonoide Era Indudablemente La Cepitis Trisupato De Cepatina El Doctor Valma Decidió Hacerlo Ahora En Vivo El Ensayo En Vivo Se Hace Sobre Ratas Diabetizadas Y Yo Preparé Una Solución Ostálmica Guiado Por Formatopeo Que Tenía Un 10% De Labonolide Del Clasetil Trisupato De Cepatina Y Este Ensayo En Vivo Bueno Se Hacía Sobre 6 Animales Y El Trabajo Era el Siguiente Se Comenzaba El Día Lunes Muy Temprano Se Le Daba Una Alimentación Común La Que Normalmente Recibía Estos Animales Que Duraba Hasta El Día Miércoles Y El Día Jueves Se Le Cambiaba La Alimentación Habiéndole Agregado Previamente Un 50% De Glucosa O sea Que Los días Jueves Y Viernes Recibía Un exceso De Glucosa En Alimentación Lo que Le Producía En Esos Días Dos Días La Diabetización De La Rata Y Además La Formación De Cataratas En Su En Su Conjuntamente Con Eso Que Comenzaba El Día Lunes Yo Le Agregaba A Cada Ojo De Cada Rata Gotas De Costálmica En Un Ojo En Ojo Derecho Gotas Costálmica Que Tenían El Flavonoide Y En La Otra No Que Solamente Tenía Un Placer Por Esto Lo De Lo Hacía Diariamente Duraba 12 Horas Y Debía Agregarle Cada Hora Gotas A La Rata Una Gota En Ojo Derecho Con Un Fato De Tercetina Y En El Otro Ojo Con Placer Durante 12 Horas Una Hora Para Completar 12 Hora Cuando Llegaba El Día Sábado Se Sacrificaban Los Animales Se Sacaban Los Ojos Se Sacaba El Cristalino Y Se Valoraba El Contenido De Sorbito Bueno El Resultado Final Que Obtuvimos Haciendo Estos Ensayos No Fue Realmente Lo Que Esperábamos El Promedio Diminición Era Apenas Del 40% Nada Que 80% Que Se Daría En Vito Sino Que Bajó Significativamente Al Tener En Promedio Una Nudición Del 39% Que Es Lo Que Más O Menos Ya Se Conocía Para Otros Compuestos Que Se Haciendo Y Esto Bueno No Podíamos Celer Así Que Esto De Hacerlo Por Tuplicado Yo Creo Que Lo Se Tuplicado Y No So Cuanto Pero Siempre Nos Estuvo Dando Esto Así Que La Razón Seguramente Había Sido Porque Había Diminuido El Resetaje De Inmunición Seguramente Estos Flavonoides Son Muy Buenos Porque Son En El Sentido Que Son Solubles En Agua A Diferencia De Otros Flavonoides Que Cuesta Solubizar O No Son Solubles En Agua Perfectamente Solubles En Agua Pero Esa Alta Polaridad Que Tiene La Molecula Hace Que No Tenga Capacidad De Pregnación De Membrana Y Como Son Varias Las Membranas Que Tiene Que Atravesar Una Vez Que La Vez Hacienda Al Ojo Finalmente Lo Que Llega Al Cristalismo Es Poca Cantidad Y Por Lo Tanto Disminuye El Porcentaje De Invisión Bueno La Fueron Dos Años De Trabajo La Mayoría Del Tiempo Con Gran Expectativa Y Solamente Se Nos Vino Abajo En Un Mento Cosa Que Pasa Ocurre Y Que Está Preparado Para 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 Recibir Para A Mí De Toda Manera Fue Una Experiencia Muy Significativa Ya Que Aprendí Muchas Cosas Aprendí A manejar Animales Aprendí A trabajar Canesina Aprendí Muchas Cosas En Este Postdoctorado Que Hice Con El Doctor Largo Y Me quedo Dando Vuelta En La Cabeza Por Supuesto De Cuando Volver A Córdoba Tratar De Alguna Manera De Intentar Hacer Estudios De Bioactividad Cosa Que Finalmente Lo Estamos Obrando Bueno Pasaron Los Años Después De Haber Este Ah Estas Son Las Publicaciones Que Tuvimos Esta Parte De Publicaciones Son Referidas A El Estudio Químico Estructural De Los Flavonoides Está El Trabajo Que Publicamos También Fue Un Resultado No Muy Grato Pero Muy Interesante De Todas Maneras Publicado Y También Sirvió Para Que Hiciéramos Un Capítulo De Un Libro Publicado En Bueno Terminado Esta Etapa De Estudio De Bioactividad Pasó El Tiempo Y Pero Siempre Me Enfondaba En La Cabeza Y Qué Actividad Podrían Tener Estos Flavonoides Subpatados En La Parte De La Que Habíamos Insayado Y Un Día Viendo La Estructura De La Parina De Parina En Glucosa Aminoglicano Que Tiene Esperificando Los Exhibidos De Los Azúcares Grupos sulfatos Bastante Grupos Sulfatos Tiene También Carroxilato Porque Esto Que Está Aquí No Es Glucosa Si No Es El Ácido Glucurónico Tiene Un Aminos Subtonato En Fin Si Uno La Ve Globalmente A Esta Molecula Es Una Molecula Con Una Alta Electronegatividad Mirando Nuestra Nuestro Tetrasulfato De Tercetina No Tiene Nada Que Ver La Estructura Química Con La Parina Que Es Una Estructura Chica Pero Lo Que Tienen En Común Es Que Tienen Una Ambas Tienen Una Alta Electronegatividad Entonces De ahí Surgió La Idea De Que Bueno Si Tiene Una Alta Electronegatividad Podría También Ser Tener Una Actividad Anticobulante Bueno Bueno Esa Fue La Pregunta Que Fui Hacerle A Un Especialista En Hemostasia Especialista En Hemostasia El Doctor Julio El Mone Que Docente De La Facultad De Ciencia Química En Departamento De Bioquímica Clínica Pero Que Además Trabaja En Hemoderivados En El Tema De Desarrollo Y El Doctor Guglielmone Lo Miró Estuvimos Chalando Y Me Dice Si Puede Ser Puede Ser Que Tenga Actividad Anticobulante Lo Podemos Probar Entonces Ahí Se Inició Otra Línea De Investigación Y Esto Se Lo Resumo Diciendo Que Si Que Efectivamente El Teto Subcantil De Cercetina Se Comprobó Que Tiene Actividad Anticobulante Aquí El Detallo Dice Actividad Anticobulante Prolongación Del Tiempo De Coagulación De La Sangre A Una Concentración De 1 Molar Y Que No Afecta Esto Es Muy Importante No Afecta Ninguno De Los Factores De Coagulación De La Sangre Y El Mecanismo De Acción Es Distinto Que Tiene De 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 Mecanismo De Acción Es A Través De La Activación De Cofactor 2 De De Parina Este Cofactor 2 De Parina Actúa Inhibiendo A La Trombina Evitando El Pasaje De Fibrina Por Lo Tanto La Formación Del Coagulo Esto Para Entenderme Un poco Mejor Este Es Un Equema General De La Vía Enzimática Que Interviene En El Proceso De Coagulación De La Sangre Y Lo Que Se Hizo Fue Ensayar Cada Uno De Se Conoce Son Procesos Enzimáticos Y Que Llevan A La Activación De La Trombina Para Transformar El Fibrinógeno Que Es Insoluble A Pasar La Fibrina Perdón Que Es Soluble Que Es Insoluble Y Que Eso Forma El Coagulo De La Sangre T C C C No Actúa Sobre Ninguna De Estas Enzimas Tiene Un Un Comportamiento Distinto Que No Está En Este Gráfico Porque Es Raro Y Que Activa El Cofactor 2 De Heparina Y Este Cofactor De Heparina Es Inhibidor De Esta Enzima Que Es La Trombina Y Al Inhibir A La Trombina Esta Enzima No Permite Pasaje De Fibrinógeno Fibrin Y Por Lo Tanto No Se Forma El Coágulo De Sangre Que Le Da La Propiedad De Ser Anticoagulante Bueno Fantástico Demostramos Se Demostró Que Tiene Acción Anticoagulante Y Se Siguieron Haciendo Estudios Con Viendo La Propiedad Como Compuesto Que Actúa Como Anti Plaquetario Tiene La Teta Sulfato De Que Acetina Una Marcada Inhibición De La Agregación Plaquetaria En Concentraciones Similares Al Compuesto De Referencia Que Es La Cepil La Pirina Acido Acetisalicítico En El Orden De 250 Y 500 Micromolar Pero Además Encontrada Se Encontró Otra Propiedad Que Tiene Actividad Profitidinolítica Que Es Es Que Actúa Disolviendo La Fibrina Con La Aceto Agula Permitiendo La Disolución Del Trombo Estos Trabajos Todos Estos Trabajos Relacionados Con La Sangre Fue Un Trabajo Interdisciplinario Que Se Hizo Con La Doctora Mariela Agnese De Nuestro Grupo De Farnacognosia Junto Con El Doctor Ulu Ullelmone Que Como Le Decía Recién Perteneciente Al Departamento De Química Clínica Y A Emo Derribado Bueno Cuando Terminamos Esta Etapa De Trabajo Si Teta Sulfato De Gelsetina Tiene Actividad Anticoagulante Además Es Antiplaquetario Y Además Es Pro Hibrinolítico Estamos Presente A Una Molecula Que Tiene Potencialidad Como Actividad Antitrombótica Pero Eso Es Lo Que Nosotros Suponemos Con Esto Pero Para Demostrarlo Hay que Hacer De Un Vivo Y Eso Fue Lo Siguiente Que Se Realizó Para Demostrar Que Era Una Molecula Con Actividad Antitrombótica Se Hicieron Varios Ensayos La Publicación De Este Trabajo Saludo El Ano Pasado Es Reciente Y Se Hicieron Varios Ensayos Para Demostrar Que Tiene Actividad Antitrombótica Y Para Solamente En este Cuadro Le Presento Uno De Es Ensayos Que Se Revisó Para Que Se Vea Como Fue Una De Las Maneras De Demostrar Se Trata A Las Ratas Se Le Inyecta Un Agente Antitrombótico Y Ese Agente Trombogénico Produce Trombos A Nivel De Los Vasos De Los Pulmones Por Eso Tromboembolismo Pulmonar Agudo Tapando Y Obturando Los Vasos Sanguíneos De Esa Región Y Lo Que Provoca La Muerte O Parálisis De Las Ratas Cuando Son Inyectadas Con Este Trombogénico Y Lo Que Se Hace Entonces Es Antes De Hacer El Ensayo Trombogénico Se Inyecta Al Animal Vía Intraperitoneal Los Agentes Que Pueden Ser Agentes Antitrombóticos Y Se Ven Los Resultados Aquí Bueno Esto Consiste En Trabajo Con Seis Grupos De Ratas Un Grupo Que Recibe Intraperitonealmente De Solución Salina Y Otro Grupo Que Uno De Ellos Se Le Inyecta Acido Acetil Salicídico 50 Miligramos Por Kilo Que Se Sabe Que En Esa Concentración El Acido Acetil Salicídico Se Comporta Como Agente Antitrombótico Los demás Grupos De Ratas Se Inyecta En Tetasulfato De Tercetina En Concentraciones Que Van De 10 Micromolar No Perdón No Es 10 Microgramos Por Mililitro No Perdón 10 Microgramos Por Kilo De Peso De Microgramos Por Kilo De Peso De Peso De Tato 10 Miligramos Por Kilo De Peso De Peso Las De De Las Diez Ratas Que Fueron Inyectadas En Forma Intraperitoneal Este Contenían 50 miligramos Por Cilindro De Peso De Acid Acepticis Después Que Se Inyectaba Intraperitoneal Mente Estos Agentes Que Podría Ser Antitrombóticos A las Ratas Se Deja Pasar Una Hora Y A las Ratas Se Inyecta Por Una Vena Que Pasa Por Cola Que Es La Vena Oxígena Que Se Inyecta El Agente Trombo Tropogénico Y Bueno Una vez Que Se Inyectado El Agente Trombo Tropogénico Pasa Un Tiempo Y Hay Ratas Que Mueren Y Hay Ratas Que Sobreviven Entonces Cuentan Cuantas Ratas Mueren De Las 10 Que Estaban En el Caso Del Acid Salicidico Que Se Con Una Dosis De 10 Miligramos Por Kilogramo De Peso De Diez Ratas Murieron Tres O Sea Que La Protección En Ese Caso Fue Del 70% La De Más Ratas Inyectadas Con Tetasulfato De Garcetina Con Distintas Concentraciones De Miligramos Por Kilo De Peso Y Cuando Fue De Diez Ratas Murieron Ocho O sea Que La Protección Fue Del 20% Pero Cuando Se Inyectó En Ratas Que Tenían El 25 Miligramos Por Kilo De Peso El Número De Ratas Que Murieron De Diez Con Tres O sea Que Tuvo 70% Protección Es decir Cuando Inyectamos Con Una Dosis Que Era La Mitad De Dosis Que Se Inyecta Con Acetil Salicídico Tuvo El Mismo Resultado O sea Con La Mitad De La Dosis Se Tuve Una Protección De 70% Cuando Se Cuando La Rata Que Habían Recibido 50 Miligramos Por Kilo De Peso De Diez Ratas Solamente Murió Una Cuando 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 Se Utilizó A 100 Miligramos Por Kilograma De Peso También La Cantidad Que Murió Fue Solamente De Una Rata Es decir Como Resultado Final De Estos Sacamos Que Si la Cil Cil Salicid Salicid Es Un Agente Antitrombótico Creemos Que Es Mejor Teta Sufato De Cercetina Ya Que Con La Mista De La Dosis Presenta La Misma Protección Y Con La Misma Protección Que Tiene La Cil Salicid Y La Igualdad De Concentración Inyectada Produce Mayor Protección De La Trombo De La Trombo Que Se Podría De Formar Bueno Esto Fue Por El Punto Final Hasta Donde Ahora Hemos Llegado Con La Ilusión De Tener En Manos Excelente Agente Antitrombótico Los Como Resumen De Esto Que Hablado Sobre Estaboneros Susfacados Vemos Que Dos De Ellos Han Sobresalido Con La Acción De Bioactividad La Sequita Sufato De Cercetina Que Quedó A mitad De Camino Pero Esperábamos Pero Con El Tetra Sulfato De Cercetina Si Tuve Un Resultado Que Es Muy Promisorio Y Esperamos Seguir Con Esto Con Las Etapas Que Continúan Para Refrendar Esa Actividad Bueno Estas Son Las Publicaciones Que Se Hicieron Referida A La Actividad Antipobulante Antipraquetaria Antifibrinolítica Y Antitrombótica De Tetra Sulfato Cercetina Y También Dio Lugar A Un Capítulo De Un Libro En El año 2010 Bueno Esto Es Referido A Estas Especies Del Género Plaveria La Especia Argentina Y Traigo Para Comentar También Esta Otra Planta Que En realidad Es una Planta Tóxica Es Cototóxica Es Heterofile Pultulata Este Género De Heterofile Es Un Género Que Solamente Tiene Dos Especies Heterofile Pultulata Que Argentina Y Heterofile Visioides Que Tiene Su Habita En Bolivia Y Perú Heterofile Pultulata Es Un Arbusto De 3 2 Y 3 Metros De Altura Que Habita En La Zona Andina Del Noreste Argentino Salta Jujuy Entre 2500 Y 3000 Metros De Ante Esta Planta Tiene Actividad Fototóxica Cuando Se ingieren Sus Hojas Le producen A los Animales Dermatitis Severa Dato Concutivitis En Caso De Tremas Llega A Producir Medi Severa Por Eso La Planta Se La Conoce Como Severa En Los Años La Vida En Vieron Dos Profesionales Veterinarios Que Estudiaron Esta Planta En El Sentido De Que Es Lo Que Le Producía A Los Animales Y Lo Definieron Como Al Hecho Lo Definieron Como Una Fotosensibilización Primaria Pero Desconocían Ellos Cuáles Eran Los Principios Antiguos Que Producían Esta Dermatitis Se Queda Sin O Salud Da La Casualidad Que El Hijo De Uno De Ellos De Hansen Era Docente De Nuestra Facultad Y Me Hizo Llegar Esta Inquietud Es Si Tu Padre Lo Había Estudiado Y Había Llegado A Publicar Esto Referido A La Fotosensibilización Primaria Que Empezamos Con Eso Me Interesó Mucho El Tema Y Bueno Cómo Cómo Organizamos El Estudio Primero Teníamos Que Saber Qué Tipos De Compuestos Eran Los Activos Y Lo Que Hicimos Fue Una Tres Tipos De Extracciones Con Diferentes Solventes De Polaridad Distintas Un Solvente Con Baja Polaridad Un Solvente De Polaridad Intermedia Y Solvente Con Alta Polaridad Y En Cada Uno De Ellos Hicimos Reacciones Químicas Que Dan Coloraciones De Acuerdo A Los Príncipes Activos Que Se En Esos Extractos En El Extracto Apolar Que De 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 Bueno Dio Positiva La Reacción Para Para Antraquinonas Fuerte De Manera Que Ese Extracto Lo Llevamos A Se Quedar Lo Retomamos Con Aceite De Oliva Y Se Lo Dimos Por Vía Oral A Un Ratoncitos Y Los Ratoncitos Una Que Se Administrado El Detacto De Estas Antraquinonas A Los Treinta Alimentos Presentaron Fotofobia Bastaban De Oficitarse Del Sol Y A Las Dos Horas Presentaron Los Signos Característicos De La Fotosensibilización Que Son El Esquecimiento De La Piel Y La Dermatitis Que Comenzaban A Generarse Entonces Conociendo La Familia De Compuestos Que Estaban Involucrados En La Fotosensibilización Comenzamos A Hacer El Estudio Químico El Estudio Químico Que Lo Hacemos Bueno Por Técnicas En Técnicas Fotofotométricas Usando UV Visible Infrarrojo Utilizamos Etectocopía Resonancia Magnética Nucleal Protónica Carmo 13 Monodimensional Didimensional Efectometría De Masa Y bueno Una serie De Técnicas Que nos Llevan A La Dilucidación De Las Estructuras De Esta Planta Aislamos Dilucidamos La Estructura De 10 Antrequilones De Las Cuales Tres Fueron Informadas Por Primera Vez En Esta Familia De Compuesta Que son De Antrequilones Y Le Pusimos Nombre A Estas Tres Estructuras Una Se Conoce Como Eterofilina La Otra La Custulina Y Obtuvimos Esta Estructura Que También Bastante Rara Dentro De Antrequilones Porque Es Una Estructura Dimérica Unida Dos Moleculas De Antrequilones Y Que Se Nombramos Como 5 5 Visorangilio Para Recordarles Cómo Actúan Los Agentes Fotosensibilizantes Porque Estas Antrequilones Que Habíamos Aislado Teóricamente Eran Las Responsables De La Fotosensibilización Bueno Les Recuerdo Que Un Fotosensibilizante Sensibilizante Cuando Está En Su Estado Basal Cuando Está En La Oscuridad Está En 50 En Su Estado Basal Pero Al Recibir Energía A través De La Luz Se Transforma En Su Estado Electrónicamente Excitado Y Ese Estado Electrónicamente Excitado Trata De Dependerse Rápidamente De El Pasándole El Exceso De Energía A La Molecula De Oxígeno Que Se Cuenta Presente Y El Oxígeno Con Esa Alta Con El Recibimiento De Esa Alta Contenido De Energía Se Transforma En Especies Reactivas Del Oxígeno Principalmente Amión Superóxido De Oxígeno Sin Y Estos Derivados Estos Agentes Del Oxígeno Son Extremadamente Dañinos Producen Inmediatamente Daño O Cidativo Y Muerte Celical Pero Si Podemos Regular La Tosis Que se Administra A un Medio Biológico Y Además También Regulamos La Cantidad De Energía Transmitida Por Una Luz La Concentración La Cantidad De Especies Reactivas Del Oxígeno La Podemos Manejar La Podemos Controlar Y En Eso Se Basa La Terapia Fotodinámica Es Una Realmente Importante Para Como Agente Antibacteriano Antifúngico Antiviral Y Para Distintos Tipos De Cáncer Bueno Sabiendo Que Teníamos Derivados Antequinónicos Fotosensibilizantes Bueno Lo que Le Quería Mostrar Que Actualmente Se Trabaja Con Terapia Fotodinámica Pero Los Agentes Fotosensibilizantes Que se Utiliza Son Deligados De la Porfina Y el Ácido Asintomino Antibulínico Que En Si Mismo No Es El Fotosensibilizante Sino Que Entrando En El Metabolismo Del Organismo El Precursor De Las Porfirinas O sea Que De Últimas Son Las Porfirinas Las Que Actúan Como Agentes Fotosensibilizantes Los Agentes Fotosensibilizantes Que Tenemos Nosotros Aquí En La Angelina Son Totalmente Distintas A Las Porfirinas Bueno De Para Poder Hacer Estudios De Bioactividad Con Estancia Que Son Fotosensibilizantes Previamente Hay que Hacer Estudios Que Son Físico Químicos Son Estudios Fotofísicos Y Estos Estudios Fotofísicos Nos Van A Decir Cada Una De Las Antibulinas Que Aislamos Cuáles Producen Oxígeno Cinglete Y Cuáles Producen Anión Superoxido Pero Además De Eso También Tenemos Que Encontrar Cuál Es La Solución La Cantidad Mínima Que Se Puede Utilizar Pero Que Obtenga A partir De Ya La Mayor Cantidad De Especies Reactivas Del Oxígeno Este También Fue Un Estudio Interdisciplinario De Nuestro Grupo La Doctora Susana Núñez Y Con El Doctor Gustavo Agüello Que Especialista En Tema Del Departamento De Físico Química De Nuestra Facultad De Ciencia Por Ese Lado Era Las Antrequinonas Que Producían Oxígeno Cinglete Y En Este Caso Las Antrequinonas Que Producen Anión Superóxido Estas Antrequinonas Formuladas Son las Que Mayor Cantidad De Anión Superóxido Produjeron A La Menor Concentración De Sallada Que Fue De 10 Microgramos Por Milímetro El Resto De Antrequinonas Tuve Una Actividad A Partir De 20 Microgramos Por Milímetro Estos Estudios Son Necesarios Para Conocer El Comportamiento Que Tiene Cada Uno De Los Potosensibilizantes Antes De Iniciar Estudios De Bioactividad Bueno Les Resumo Algunos De Estudios De Bioactividad Que Se Revisaron Con Estas Antrequinonas Fotosensibilizantes Importante Que Consideramos Lo Probamos Con Células De Cáncer In Vitro Por Supuesto Con Células De Cáncer De Mamas Y Células De Cáncer De Colon Humano Con Antrequinonas De Felofilo Foculata Y La Radiación Que Utilizamos Fue La Luz Actínica Que Tiene La Antitud De Onda Que Está Entre Los 380 Y 480 Nanómetros Y La Cantidad De Luz Radiada Fue De 1 Joule Por Centímetro cuadrado De Todas Las Ante Que Enseñamos Que Son Fotosensibilizantes Que Tenían Actividad Dos Fueron Las Que Se Destacaron Por Su Alta Actividad Sobre Las Células Que Están Mencionadas Cuando Son Isra Ad A Mínima Con Mínima Toxicidad Sobre Las Células Normales Uno de Ellos Es el Damna Cantol Que Fue Agregado En Una Concentración De 70 Micromolar En Radiación De 1 Centímetro Cuadrado Durante 15 Minutos Y Eso Produjo La Muerte De Las Células Cancerígenas En Un 95% Mientras Que La Diabilidad Celular De Las Células Normales Fue Del 90% O sea Resultado Realmente Muy Interesante Y Algo Similar Ocurrió Con Un Metil De Sorangibio Con Una Concentración De 50 Microlitros Y Una Irradiación De 1 Joule Por Centímetro Cuadrado En 15 Minutos Provocó La Muerte De Casi El 87% De Las Células Malignas Y Con La Diabilidad Celular De Las Células Normales En 88% Esto Fue Realizado En El Grupo De Doctora Núñez Y Con La Doctora Viviana Rivarola Que Trabaja En Departamento De Biología Celular En La Universidad De Río Cuarto Aquí Bueno Estos Gráficos Dicen Prácticamente Lo Mismo Nada Que Se De Otra Manera Aquí Están Las Células Cancerígenas En Oscuridad Y Con La Radiación Se Mantiene La Nueva Viabilidad Es 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 La Luz No Interpie En Nada Sobre Las Células Cancerígenas Y Después Se Le Pone Agregando Distintas Concentraciones De Las Antraquinonas Mientras Estaban En Oscuridad Cuando Eran Irradiadas Con Luz Activa Y Bueno Aquí Se Ve Lo Que Le Decía Recién A Una Concentración De 70 Micromolar Con Irradiación La De De Las Células Cancerígenas Se Diminía En Un 90% Igual Que Con El Un Metil Lo Mismo Hicimos Aparte De Estas Células Cancerígenas Trabajamos Con Células Perdón Con Microorganismos Con Bacterias Con Virus Con Hongo Y También Demostraron Actividad Antibacteriana Antipúngica Y Antiviral Sin Vito Lo Destacado En Este Caso Con La Pirococcus Aureus Con Bacterias Fue Que Sin Irradiarlas Estas Estructuras Tenían Actividad Antimicrobiana Que Tenían Una SIN De Entre 32 Y 60 Milgramos Por Mililitro Lo Que Significaba Que Su Actividad Era Como Agente De Bacterio Estático Sin Embargo Cuando Se Lo Hizo Bajo Radiación En vez De Ser Bacterio Estáticos Se Transformaron En Agentes Bactericidas Bueno Esto Fue Una Parte Hecha Sobre Heterofiles Pultulata Después También Estudiamos Heterofiles Dicioides Que Tiene Su Habita En Bolivia Perú Y Bueno En Esas Regiones Se Conoce Como Ceguera Y Capi Está Mencionada También Como Plantas Tóxicas Esta Planta También La Estudiamos Desde Punto De Vista Químico Al Llamo De Luzidamos La Cultura De Siete Andraquinonas Con La Suerte Que Tres De Ellas Resultaron Ser Nuevas En La Familia De Las Andraquinonas Que Esta Que Le Dimos Un Nombre De Dicionina Y Estas Otras Dos Que Tienen La Rareza Esto Es Muy Raro Lo Que Encontramos Que Son Estructuras Antequinónicas Cloradas Tienen Cloro El Siete Cloro Disorangilior Y El Cinco Cloro Sorangilior Son Estructuras Que Por Primera Vez Se Dan Dentro De La Familia De Las Antequinónicas Fíjense Que Esta Planta Pertenece A La Familia De La Rubia Cia Las Rubia De 600 Géneros Y Más De 2000 Especies Y Por Primera Vez Se Encuentran Derivados Clorados Dentro De Su Constituyente Clínico Esto Por Supuesto Cuando Lo Publicamos Se Interesó En Esas Estructuras La Doctora Ribeiro Del Centro De Enlaces De Aplicaciones En Instituto De Investigaciones Energéticas Y Mucleares De San Pablo Estaba Trabajando Con Terapia Fotodinámica Sobre Esta Enfermedad Que La Leishmaniasis Plutánea La Leishmaniasis Es Una Enfermedad Tropical Y Subtropical Que Es Causada Por Un Parásito Intracelular Transmitido Por La Enfermedad Acción Efectiva Todavía No Se Encuentra Modo De Eliminar Y Esta Doctora Doctora Ribeiro Está Haciendo Estudios Aplicando Terapia Fotodinámica Pero Se Interesó Por Los Relevados Antequinónicos Que Nosotros Habíamos Hidrado De Esta Plata Los Síntomas Que Tiene La Lismaniasis Son En este Caso Lismaniasis Plutánea Porque También Hay Otras Lismaniasis Que Se Introducen En Nuestra Zona Presenta Llagas En La Pien Que Puede Convertirse En Una Úlcera Plutánea Que Se Recupera Lentamente Directamente No Se Recuerda Siempre Permanece Porque No Puede Con Medicamentos Actuales No Ha Podido Ser Eliminada Por Otro Grado Dificulta La Respiración Con Gestión Goteo Y Hemorragia Nasal Difficulta Con El Respiración Grave Que Se Ponte Presente No Somamente En Brasil Sino También En Perú México Y También En Norte Argentino Se Han Deportado Algunas Algunos Problemas Con Estas Con Estos Parásitos Bueno Con Quien hizo El doctorado Con Esta Con Esta Planta Con Elucidación Estructural De Sus Antrequinonas Fue Invitada Por La Doctora Ribeiro A Ser Doctorado Con Ella Y Se Hicieron Algunos Enzayos In Vitro Que Son Bastante Prometedores En Esto Es Una Fotografía De Los Promastigotes Cuando Fueron Tratados Con Uno De Las Antrequinonas Que es Isorangilol En Este Caso Con Una Concentración De 2 Micromolar Y En Este Caso Con Una Concentración De 5 Micromolar Y Se Ve Claramente Como Inactiva A Las Prostamidotas Decrece La Viabilidad De Estos Parásitos En Una Concentración En Un Porcentaje Del 90% Haciendo Una Radiación Solamente De 10 Minutos Pero Utilizados Otra Vía De Energía Otra Luz Que Es Un LED Violet Blue Que Tiene Una Energía De 36 Yul Por Centímetro Cuadrado A Una longitud De 410 Yanometro Bueno Hasta Aquí Llegamos Y Seguramente Esto Va A Continuar Con Muy Buenos Resultados Que Estamos Teniendo Hasta Ahora Y Estas Son Las Publicaciones Las Publicaciones Que Hemos Tenido Referidos Al Tema De Tequilonas De Terofíde Ya Sea Cotulaca Como Misiones Bueno Yo creo Que Estamos En hora Danina No No Se No Se Pautado Para Este Seminario No Se Pautó Un Tiempo Límite Obviamente Que Para Para Mí Creo Que Los Asistentes Está Siendo Muy Interesante La Charla Así Que No Me Gustaría Interrumpirte Si Si Queres No Se Si Tenés Previsto Porque Creo Que Había Otros Géneros Otras Especies Que Querías Hablar Y Última Hacerlo Resumido Pero Pero Bueno Obviamente Que Entre Los Asistentes Tendrán La Libertad Quien Quien Puede Quedarse Se Queda De Toda Forma La Presentación Está Grabada Y Va Quedar Grabada Y La Difundiremos A Través De Mail O De La Página De La Red Así Que Yo Te Diría Que Sigas Que Termine La Presentación Bueno Parece Acá también Ines Me dice Que Continúes Así Que Yo Diría Que Sí Bueno Si Sientan Ser Libre Los Asistentes Quien Tiene Otras Ocupaciones Nosotros Les Mandaremos De Nuevo A La Mandaremos A La Presentación Me Se Hecho Sobre Flegmariurus Aururu Es Una Micropodiacea Que Es Una Especie Con Habita En América Del Sur Desde Norte De Perú Hasta Argentina Y Se La Puede En Noroeste Y Parte Central Del País En Zonas De Altura En Córdoba La Encontramos En La Tampa De Achala Y Se La Conoce Con El Nombre De Cola De Pichincha Y En La Medicina Popular Se Le Atribuyen Propiedades Afrodisíacas Y Sobre La Memoria Y Aprendizaje Esta Especie Me Llamó Muchísimo La Atención Que La Gente Del Campo Hiciera Esta Acotación Que Esta Planta Mejoraba La Memoria Y El Aprendizaje Porque Muchas Veces Cuando Va Al Campo Y Pregunta Es Generalmente Son Plantas Que Se Utilizan Para Mejorar La Digestión En Fin Para Cosas Un Poco Más Visibles Pero Cómo Se Dan Cuenta Que Tienen Acción Cero La Lorena Aprendizaje Pero Por qué Era Mayormente Conocida Esta Planta Y Por qué Le Atribuían También Propiedades Afrodisíacas Sobre No me Quiero Extender Mucho En Esta Planta Porque Ya Hubo Una Presentación De Doctor Añese Aprodisía Que Estudio Que Ella Realizó Pero Lo Que Primero Hicimos O sea Lo Que Nosotros Primero Hacemos Cuando Encontramos Una Planta Con Algún Tipo De Actividad Que Nos Interesa Vamos Directamente A Estudiar Los Principios Antivos Y En Este Caso Los Principios Antivos Son Alcalóricos Y De Ahí Hemos Inducido La Estructura Bueno Esto Es Viejo Ya 6 9 Yo Hemos Llegado Ya Como 12 Estructuras De Alcaloides Que Tienen Que Están Presentes En Esta En Esta Especie Y Bueno Fueron Estudiados Por La Actividad Acrovisíaca Que Ya Hubo Una Presentación Pero Se Puedo Repetir Porque Muy Buena Junto Con Esta De La Actividad Anticolonial Terasa Y Acción Sobre La Demora Y El Aprendizaje Esto fue El principio Del Comienzo Del estudio De Bioactividad De Esta Planta Porque Alclamos Los Alcaloides Y teníamos Un extracto De Alcaloides Y Y Bueno Cómo Comprobamos Que Puede Ser Utilizado Para La Memoria De Aprendizaje Resulta Que En Nuestra Facultad En Departamento De Farmacología Un Compañero Docente Investigador En ese Momento El Doctor Oscar Ramírez Trabaja Justamente Con Este Tema De Memoria Aprendizaje Y hace Estudios Electrofisiológicos Sobre Parte De Cerebros Sobre Hipocampo Y Sobre esos Cortes Bueno Hay una serie De estudios Que Permiten Visualizar Si El extracto Que no le han Estado O el Compuesto Activo Que le ha Agregado A La Solución Permite Mejorar La Memoria De El Argenizaje Con esto Se hicieron Estudios Electrofisiológicos Y también Un vivo Con Excelentes Resultados Por eso Yo preferiría Que por ejemplo La doctora Inés Nos diera Una Charla Con el Tema Porque Ella fue La Que estuvo Directamente Involucrada Y Puedo Darlo Con Muchos Detalles La Otra Especies Que También Están En Estudio Son Especies De Género Dalea Es Dalea Es un Género Exclusivamente Americano Con Más De 172 Especies Y Su Hábitat Se Extiende Desde Canadá A Región Central Argentina Son Hierbas O Arbustos Perennes Y En Argentina Encontramos Cuatro Especies De Las Cuatro Especies Nosotros Hemos Estudiado Dos Es Dalea Elegans Dalea Boliviana De Bolivia Hemos Traído Otra Especie Que Es Dalea Pacensis Y Con Todas Ellas Tienen Estudios De Presencia De Las Estructuras Químicas Que Contienen Que Son Flavonoides Premilados No Tengo Aquí Total De Los Flavonoides Premilados Que Hemos Estudiado Porque Parte De La Violación Me Quedó En El Box De La Facultad No Puedo Entrar Todavía Y Es Lo Que Tenía Mano Para Para Presentar Pero Son Cuatro Cuatro Antraquinona Provene De Ocho O Diez Antraquinona Flavonoides Como Ocho O Diez Flavonoides Temos El Oxidado De Estructuras Y Estos Tienen Hemos Encontrado Una Actividad Que Es Inhibidor De Enzima Que Es La Tirocinasa Y La Tirocinasa Es Responsable De La Formación De La Línea De La Tien Y Se Utilizan Este Tipo De Compuestos Para Eliminar Manchas De Color Que Aumenta La Cantidad De Melanina De Sobre Estos Trabajos Realizados Sobre Especies Género Alea Tenemos También Una Buena Cantidad De Trabajo Publicado Publicados Mayoritariamente Son Sobre La Estructura Porque La Estructura Son Muy Interesantes Y También Con Estudios De Video Actividad Creo Que No Me Queda Nada Más Resumir Tendamente La Parte Final Si Bueno Si Hay Alguna Duda Que Quieren Pueden Hacer A Partir De Este momento Muchas Gracias Por La Atención Bueno Muchísimas Gracias José Luis La Verde Que Súper Interesante Todas Las La Presentación Todas Las Actividades Los Efectos Que Nos Has Contado Acerca De Estas Especies Bueno Estamos Abiertos Ahora Entonces A Preguntas Si Querés José Luis Dejar De Presentar O A Menos Cubano Dejarlo Por Si Alguien Te Pregunta Concretamente Algo Que Te Ayude Bueno Donde Dice Estás Presentando Abajo En la Derecha Pero No Importa Si No Así Que Bueno Si Quieren Abrir Los Micrófonos Quienes Tengan Dudas Minimizar Minimizar El Powerpoint Minimizar A Toda La Página De Powerpoint Ahí Está Y Ahora Vas A Dejar De Presentar Dice Estar Presentando Ahí Tenés Que Eso Ahí Si Bueno Todo esto es nuevo para mí Como se me hagan dado cuenta Más nervioso Por la forma que tengo Que presentarlo Si Imagino Como manejarme con esto Es la primera vez que lo hago Por esta vía Y Me resulta incómodo Hablarle a la pantalla Y no hablarle a la gente Si 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 Las metodologías virtuales Tienen esto Si Antes Un poco Un poco solo Pero Pero bueno No Estamos acompañados Estamos Estamos Bueno ¿Alguna pregunta? Entre los asistentes No sé Yo como Para Si Rocío Si La verdad Que Los que Por eso Hemos docencia Entendemos Esta Sensación De estar Hablándole A la Tare A veces Si Una consulta Más que nada Pensando En la En la Transferencia ¿No? Después De estas cuestiones De estos Descubrimientos O el Desarrollo De conocimientos Por ahí Si Si han tenido Oportunidad De Intercambiar Esto Con La Población Que Utiliza Las Plantas Y A lo Mejor Hacer Un Relevamiento De En qué Medida Están Aplicándolas O Qué Resultado Les Da Y También Por otro Lado Vinculado A la Cuestión Del Estado Si Por ahí Los Desde El Estado Se ha Se ha Tomado Algunos De estos Descubrimientos Como para empezar A desarrollar Algún tipo De Medicamentos O Estudios O Aplicaciones A otro nivel Bueno En realidad La Política Nuestra Es Obtener Principios Activos Para que Con ellos En el futuro Puede Hacerse Un Fármaco O sea Que Llegue A la Población En Forma De Medicamento Porque Aconsejar El Uso De Las Plantas Medicinales Por ahí Es Peligroso No Es Conveniente En Nuestro Modo De Utilizar Porque Las Plantas Como Ustedes Saben Son Seres Vivos Y La Síntesis Que hace De Sus Compuestos De Los Principios Activos Varía Con La Luz Varía Con La Lluvia Si No Tiene Agua En Fin La Concentración De Principia Activa Es Muy Variable Por eso Que Las Plantas Medicinales De Vez En Cuando Son Efectivamente Medicinales Pero Otras Vez Tóxicas O No Producir Ningún Efecto Porque La Baja Concentración De Principio Activo Tiene Pero Nos No No Nos Veamos Para Respaldar El Us De Las Plantas Medicinales Nosotros Lo Que Por eso Lo Decíamos Lo Hacíamos Del Punto De Vista De La Farmacognosia Que Es Con La Idea De Obtener Principios Activos Con La Finalidad Última De Obtener Un Medicamento Por eso Es El Estudio De La Estructura Química De Dosis De Bueno De Todo Lo Que Hace Respaldar A Un Principio Activo Para Que Pueda Sutilizar Bien Bueno Chal Entendido Sí La Chal No Sí Sí Se Entendido O sea Por ahí Hay algunas Cuestiones Para las Que No Somos Químicos Un Poco Elevadas Pero Bueno Sí Se Se Ha Entendido Al Menos Lo He Entendido Bueno Muchas Gracias Por Compartirlo Lo Lo Que Decía Rocío Entiendo También Si Qué Grado De De Influencia No sé Si Es la Palabra Entiendo Que Cuando Ustedes Comiencen A abordar El estudio De Alguna Especie En Particular Tienen En Cuenta El Contexto O El Conocimiento Ancestral Acerca De Esa Especie O No O sea Si Si A raíz De Algunos Efectos Por Los Cuales Se Usa La Planta Para Hacer Un TD Algo Digamos En Qué Parte De De Su Abordaje Entra Si es Que Entra Este Tipo De Conocimiento No sé Si Tendría Algo Que Ver Con Lo Que Decía Rocío Pero Si Si En Parte Si En Algunos Casos Si Por Ejemplo En El caso De Plemadiro Saurudus Que Yo Le Comentaba Que La Gente Lo Utiliza Como Provisíaco Y Como Para Mejorar La Memoria Y El Aprendizaje Y Lo Que Me Aislamos Los Principales Compuestos Químicos Que Resultaron Ser Activos Pero Son Alcaloides Que Hay que Manejar Con Mucho Cuidado Por Eso Estos Alcaloides Son Los Que Aparentemente Producen No Aparentemente Ya Lo Hemos Demostrado Nosotros Ya Hemos Publicado Los Resultados Tienen Actividad Sobre La Memoria Y Aprendizaje Y También Tienen Actividad Provisíaca Y Todo Eso Nos Lleamos Para Llegar A Esto Encontrar Nuevas Estructuras Químicas Dentro De Los Alcaloides Que Tienen Actividad Sobre La Memoria Y Aprendizaje Y También Estos Nuevas Alcaloides Que Tienen La Actividad Provisíaca Todo Llevado Por Por Ese Conocimiento Ancestral Que Nos Permitieron A Nosotros Eso Ocurre Algunas Vez En el Caso De Claveria Por Ejemplo No Fue Así Fue Porque Tenía Una Gran Cantidad De Flavonoides Y Se Nos Vio Por Estudiar Químicamente Que Eran Esos Flavonoides Pero Como Ustedes Vieron No Fue Estudiado Bajo Ningún Punto De Vista De Lo Que Dice La Bueno Para El Veneno Me Llama La Atención Que Es Para Contraveneno De Víboras Que Es Una De Las Cosas Que Tenemos Pensado También Aplicar Estos Flavonoides Porque Si Dicen Que Lo Usaban Como Contraveneno De Víboras Bueno Por Ahí Tenemos Que Encontrar Con Gente Que Se Quiere Asociar Con Nosotros Grupo De José Luis Otra Preguntita Quizás A Modo De De Comentario También Que Influencia Tiene Por Lo Que Se De Flaveria O Lo Que Han Comentado Lo Que Hemos Estado Trabajando En Un Inicio Interdisciplinariamente Los Flavonoides Aislados Tienen Una Característica De Ser Más Bien Errática Digamos La Aparición De Estos Compuestos Entonces Lo Pregunto En Este Caso Para Flaveria Pero La Traslado A Las Otras Especies Que Están Investigando Si Si Este Si El Origen De Donde Ustedes Extraen Las Plantas Que Han Llegado A Hacer Alguna Alguna Análisis De De Vinculación Entre Presencia O No Del Compuesto De Interés Y El Origen De Donde Lo Están Obteniendo Porque Si Lo Entiendo La Pregunta Si En General Nosotros Siempre Recolectamos El Material Con Esta Enfloración Que Cuando Tiene En Metabolismo En Plenitud Entonces Digamos Es Nuestra Forma De Trabajar De Hacer La Recolección Cuando La Planta Está Enfloración Porque Muchas Veces Pasa Que El Principio Activo No Se En Enfloración Sino En Otro Momento De Su De Su Ciclo Eso Pasa Por Ejemplo Con La Menta La Menta Produce Mentol Solamente Cuando Está Enfloración Si La Planta De Menta No Está Enfloración No Va A Tener Mentol Tiene Mentol Furano Tiene Otros Constituyentes Pero No Tiene Mentol Entonces El Momento De Recolectarla Es Enfloración Y En General Pasa Así Pero Entonces Como Generalidad Nosotros Siempre Hacemos La Recolección En El Momento De Exploración Ahora Con Flaveria Está Bueno Que Hayas Tocado Ese Punto Porque Con Flaveria Tenemos Un Grave Problema Porque Ustedes Vieron La Actividad Anticoagulante En Fin La Antiplaquetaria Y Todo Eso Que Nos Lleva A Un Príncipe Activo Que Es Muy Buen Antitombótico Pero ¿Qué Pasa Si Un Laboratorio Se Entere Y Nos Dice Bueno Nosotros Queremos Esto Transformarlo En Un Medicamento Lo Apoyamos Económicamente Para Que Sigan Haciendo Los Estudios De Actividad Y De En Vivo En 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 Aceptarlo Como Medicamento El Problema Que Tiene La Vería Vidente Es Que A Veces Sintetiza El Tetra Sulfato De Cresetina Y Otra Veces No Lo Sintetiza Sintetiza En En Teta Sulfato De Cresetina Sintetiza El Acetil Cresetina Y Otra Vez En Contra Las Colonias Que Tienen Los Dos Tiene Tanto El Acetil Como Teto Sulfato Lo Ideal Sería Encontrar La Planta Cuando Sintetiza Solamente El Tetra Sulfato De Cresetina Que Ha Acurrido Ha Habido Veces Que Hemos Hecho Recolección De Una Colonia Y Esa Colonia Lo Que Obteníamos Directamente Era El Tetra Sulfato De Cresetina En Muy Buena Cantidad Ahora Lo Que Falta Es Saber O Conocer Cuáles Son Las Causas Que Hace Que No Sea Constante La Producción De Tetra Sulfato Cresetina Sino Que A veces Si Y A veces No O sea Para Ser Cultivo De Claveria Evidenti Pienso Que No Es Algo Muy Complicado Porque Generalmente Se la Reconoce Como Una Maleza O sea Para Hacer La Domesticación De La Planta Estimo Que No Debe Ser Muy Complicado Pero La Complicación Viene Cuando Queremos Que Ese Cultivo Que Tengamos Produzca Solamente Tetra Sulfato De Cresetina ¿Cuáles Son Las Razones Por Las Cuales Tiene Esta Variabilidad En Cuanto Al Contenido De Flavonoides No Sé Puede Ser Estrés Que En Determinados Momentos De Estrés Sintetice Un Compuesto Y Otro Puede Ser Los Constituyentes Del Suelo La Cantidad De Sulfato Que Tiene El Suelo Puede Ser Que Eso También Se Refleje En La Producción De Tetra Sulfato De Cresetina Puede Ser No Sé Que Haya Variaciones Metabólicas Enzimáticas En fin Es un tema Para estudiarlo Y que hace falta Hacerlo Porque si se llega A dar Que esta Es un buen Agente Apierrombótico Y se interesa En un laboratorio En industrializarlo Tenemos Que Ver Las condiciones Necesarias Que tiene Que tener La planta Para que produzca Es el Compuesto Entonces Bueno Los estudios Fisiológicos Son necesarios Para saber Cuáles son Esas condiciones Y si Por ahí No pasa El tema Habrá que Profundizar En el Metabolismo En las Enzimas En la cantidad De Sulfato Que tiene Suelo Porque En otros Estudios Nosotros Demostramos Que el Sulfato Orgánico Que aparece En los Flavonoides Como el Sulfato De Cresetina Lo toma El sulfato Del suelo Al sulfato Inorgánico Se transforma En sulfato Orgánico Pasándolo Al clavonoide Entonces Hay un juego De enzimas Que también Será necesario Estudiar Bueno Da para mucho Si Si Bueno Más lindo Se pone Este trabajo Para llegar A conocer Todas esas Todas esas Esas Que tiene Hasta ahora Bien Bueno Bueno ¿Alguna Otra Preguntita Más? Bueno Entonces Bueno Muchas gracias José Luis Voy a presentar Nada más A modo De Propaganda De De los Próximos Seminarios Que Vendrán Pero bueno Sin dejar De Obviamente De agradecer A José Luis Por Por nada Por su Presencia Por haber Dado Este Seminar Interesante Y bueno Obviamente También Va a estar Invitado A las Próximas Charlas Que En donde La idea Va a ser Tratar De abarcar Distintas Áreas De estudio ¿Sí? Hoy en día La charla Estuvo más Enfocada En aspectos Farmacológicos En marzo Está planeada Una charla Por parte Del centro De investigación Desarrollo Y transferencia De plantas Aromáticas Y medicinales De la Facultad De ciencias Agropecuarias De nuestra Universidad ¿Sí? En donde Se hablarán Todavía no está Definido El título De la De la Charla Pero bueno Tendrá que ver Con actividades De caracterización Uso Y aprovechamiento Sustentable De plantas Medicinales Aromáticas Y condimenticias Y para abril También está Prevista Una charla Del doctor Sigadlo ¿Sí? Que será Seguramente Relativa A bioplagicías Basados En aceites Esenciales Y aromáticas De Argentina E Iberoamérica Así que desde ya Obviamente Están Todos invitados A Bueno Asistir Y de nuevo Generar esta Interdisciplina Que me parece Que es súper Necesaria Así como José Luis Nos comentaba Cuáles son Sus focos De estudio Pero que también Vemos que es Necesaria La complementación Y la interdisciplinariedad Con Con otras áreas Ya sea Desde el punto De vista De la domesticación Desde la comprensión Fisiológica Del manejo De la especie Etcétera Etcétera Así que Por eso Bueno Les agradezco Su presencia Y los invito A participar En las próximas charlas Porque me parece Que esa es nuestra Función Como red De empezar A unir A unir Áreas De estudio Y que nos Conectemos Porque así Me parece Que 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 el conocimiento Se alcance De mejor manera Y más robusto ¿Sí? Así que bueno Les agradezco A todos Y quienes Quieren La charla De manera Inmediata Si me mandan Mail Ahí es donde Lo puse En el chat Recuerden Presten atención Que tiene una Doble I Redimac Arroba Agro.onc.edu.ar Yo se les envío Si no en breve Estará funcionando La página web De la red Aún no está Pero cuando esté También vamos A difundir Todas estas Actividades Por esa página ¿Sí? Vanina ¿Puedo hacer una Le puedo hacer una Pregunta A José Luis? Sí, cómo no Doctor Hermoso su charla Es súper interesante Quería preguntarle Si habían tenido Dificultad Cuando trabaja Con especies Que no son Nativas de Argentina Con el tema De los recursos Genéticos De otros países Como Bolivia Cómo hacen Con los temas Legales Sí, bueno Sí, está bien La pregunta Que estás haciendo Sí, nos tocó Estudiar Una planta Una planta Que es Autóctona De Bolivia Que es Metrophile Dicioides La que tiene Derivados Antropinónicos Y bueno Pero para eso Me fui a Bolivia Hice un convenio Con el rector De la universidad De Chukisaca Un convenio Para permitirme Trabajar sobre las especies Que había En la región De Chukisaca En conjunto En conjunto Con el rector Y el decano De la facultad De farmacia Y bioquímica De esa Universidad Universidad De Chukisaca Pero sí Se hace un convenio Se hace un convenio Marco Entre universidades Y dentro Del convenio Marco Se hace un convenio En particular Sobre qué es Lo que vamos A estudiar Teóricamente Lo estudiamos En conjunto Y se publica Siempre con Algún representante De esa facultad Sí Se hace un convenio Eso hacerlo Por derecha Digamos ¿No es cierto? Para permitir La salida Del material Y recibirlo acá Y estudiarlo Y publicarlo Entonces hay que hacerlo Con convenio Con la universidad Y con la patria Muchas gracias Bueno Muchas gracias Disculpa Inés No había visto Que habéis levantado la mano Bueno Ahora sí Entonces Nos despedimos Y gracias a todos Por su atención Sí Muchas gracias Por la atención Gracias En la próxima Nos vemos Bueno Hasta luego Adiós Muchas gracias Adiós Rocío Gracias Gracias